Gloria a Dios, les invito a ponerse de pie por favor, usted que puede ponerse de pie, póngase de pie Levanten arriba todas sus manos, a ver póngase de pie, levanten su mano arriba todos Ya tenemos presente al siervo de Dios, el pastor Otoniel Córdoba Palma Quien va a quedar con vosotros predicando la palabra de Dios, amén Lo vamos a recibir con fuertes aplazos para Cristo Jesús Gloria a Dios, aleluya, más contentos los aplausos para el Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén Gloria a Dios Saluden esta mañana a todos los presentes y también a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día viernes para predicar la palabra de Dios y orar por todos los enfermos, amén Hoy día estamos realizando la campaña, Jehová derrotará a tus enemigos Y vamos a orar un momento a Dios, más oración, más bendición de parte de Dios, amén Usted que ha venido a la casa de Dios buscando alguna bendición, algún milagro de parte de Dios Es muy importante que en el momento de oración usted le pida a Dios el milagro, lo que usted necesita, amén El Señor Jesús dice, todo lo que pidieras orando al Padre, creyendo que lo recibiréis, os vendrá, amén Se pide a Dios en el nombre del Señor Jesucristo Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré Para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo Y si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré, nos dice el Señor Jesús, amén Vamos a orar un momento, vamos a orar, levante su mano para Dios, cierre sus ojos Oremos, diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios Todos vamos a orar, todos Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Oh Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Mi alma te alaba Señor, mi alma te glorifica Dios mío Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Señor mi Dios, te adoro en espíritu y en verdad Te doy gracias Dios mío por la oportunidad que nos das De estar aquí en tu casa, oración iglesia, pentecostal a cosecha Gracias por las almas que has traído Te pido Señor que tengas piedad y misericordia De todos los que estamos aquí presentes Dios mío Y también ten misericordia de los oyentes del programa La Voz de Salvación, aleluya, aleluya, aleluya Oro por la salvación de las almas Oro por los que están Señor perdidos Por los que todavía no conocen tu palabra Tráelos el conocimiento de la verdad Rescátalos Señor, gloria, gloria, gloria a Dios Oro por los hermanos y hermanas Miembros, miembras, colaboradores, colaboradoras Diáconos, obreras, pastores De la iglesia, pentecostal a cosecha Oro por tu siervo Pastor Francisco Córdoba Rodríguez Te pido Señor que lo ayudes Padre Aumentale su fe y guárdalo de todo mal Prospera Señor la campaña que estará realizando Este día domingo en la ciudad de Cajamarca Lleva las almas, glorificate grandemente Señor Llévalo y tráigalo conmigo a tu siervo Dios mío Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Orando también Señor En favor Dios mío En favor de las autoridades Oro Señor por las autoridades De nuestra nación Ten misericordia Mira Señor como está la situación Padre, mira como están las autoridades Dios mío Yo te ruego por ellos Padre Para que tú tengas misericordia Tú eres quien pones y quitas autoridades Tú eres quien humillas al que ande en soberbia Dios mío Ten piedad misericordia del Perú Ten misericordia de las autoridades Sálvalas Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Oro por todos los hombres de la tierra Por los que están en eminencia Tráelos al conocimiento de la verdad Oro por los que están en las cárceles Señor Oro por los que están en los hospitales En las clínicas Padre Que ahí donde se encuentren Les llegue la esperanza de salvación Les llegue Señor la luz Les alumbre la luz de Jesucristo Y puedan Señor conocerte Puedan Señor ser salvos Y también Señor si están enfermos Sean sanos de su cuerpo Dios mío Ten misericordia Señor Gloria, gloria, gloria a Dios A tu reprendo toda obra del diablo Reprendo demonios Espíritus inmundos Salga demonios Salga en el nombre del Señor Jesús Bendice la campaña en este día Sábanos enfermos Salva las almas Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén Gloria a Dios Todos de pie Los que están de rodillas Bendito sea Dios Vamos ahora A la palabra de Dios Abra su santa Biblia Evangelio según San Juan Capítulo 2 Versículo 23 Hasta el 25 Vamos a leer La palabra de Dios Amén Busca la cita bíblica El que tiene Biblia Abra su Biblia Y el que no tiene Biblia Va a escuchar con mucha atención La palabra de Dios Amén Cuantos están escuchando Digan Gloria a Dios Escuchan Si Escuchan Y es muy importante Escuchar ya La fe viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Amén Gloria al Señor Queremos alguna bendición De parte de Dios Esa bendición va a venir Pero cuando nosotros También escuchamos Con atención La palabra de Dios Amén No escuchamos con atención Tampoco Dios No va a hacer nada Por nosotros Dios hace Aleluya Un milagro Dios derrama Bendiciones en nuestras vidas Cuando nosotros Le atendemos También a su palabra Amén Y en esta hora Es el mejor momento De la reunión Porque en esta hora Vamos a escuchar La palabra de Dios A su nombre Ya encontraron Evangelio San Juan Capítulo 2 Versículo 23 Leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así Jesús Conoce A todos Los hombres Estando en Jerusalén En la fiesta De la Pascua Muchos Creyeron En su nombre Viendo Las señales Que hacía Pero Jesús Mismo No se fiaba De ellos Porque conocía A todos Y no tenía Necesidad De que nadie Le dije Le diese Testimonio Del hombre Pues Él sabía Lo que había En el hombre Amén Levante su mano Para Dios Vamos a pedir La dirección del Señor Gloria 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 Dios Bendito Dios Y Padre Celestial Aquí estamos En esta mañana Para predicar Tu palabra Dios mío Te pido Señor Que me des Sabiduría Y entendimiento Ayúdame Señor Dame palabras Sazonadas con sal Utiliza mi boca Señor Para hablar de tu palabra Dios mío Salva las almas Sano a los enfermos Derrama bendición Para todos Dios mío Gloria 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 Dios Que tu palabra No regrese Vacía Señor Haz conforme A tu voluntad Cambia Transforma Liberta Muchas vidas Y quema Todo demonio De perturbación Espíritu De sueño De cansancio Toda obra Del diablo Que lucha Que trabaja En el nombre De Cristo Salga Demonio Salga En el nombre Del Señor Jesús Amén Pueden sentarse Tome su asiento Gloria a Dios Y ahora si escuche Con mucha atención La palabra De Dios Amén Aquí donde hemos leído Nos habla Acerca Que el Señor Jesús Conoce a todos Los hombres ¿Usted cree eso o no? Jesús Conoce a todos Los hombres Por supuesto Jesús es Dios Ya Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Un solo Dios Y Él Nos conoce A todos A todos Amén ¿Por qué? Porque Dios Es Dios Omnipotente Es Dios Omnisciente Y omnipresente Amén Omnipotente Porque Él es Poderoso Todo lo que vemos Todas las cosas Que hay Él los ha creado Él hizo al hombre A su imagen Y semejanza Y lo hizo Con su poder Porque Él es Omnipotente Amén Omnisciente ¿Qué quiere decir Omnisciente? Que Él todo lo conoce Él todo lo sabe Aún Lo más profundo De nosotros Nuestros pensamientos Nuestro corazón Que el ojo humano Que el hombre terrenal No lo puede conocer Pero Hay un Dios Que sí lo conoce Amén Y Él escudriña La mente Y el corazón Y conoce Las intenciones De cada uno De los hombres Y a su nombre Por eso que Él es Dios Omnipotente Omnisciente Y omnipresente Nosotros Aleluya No hemos hablado Una palabra Pero Él ya lo sabe Lo que vamos a hablar ¿Entiende? No hemos hablado Todavía una palabra Pero Dios Que todo lo conoce Él ya sabe Que es lo que vamos a hablar Y muchas veces Cuando vamos a hablar Alguna cosa Que está mal Muchas veces Dios nos advierte Por sueños Por visiones Para nosotros Cuidar la lengua De no pecar De no ofenderle A Dios Con alguna cosa Con alguna palabra Que sea mala Delante de la presencia De Dios A su nombre Gloria al Señor Abra su Biblia En el Salmos Aquí hay un hombre De Dios Que conocía esto Que sabía Que Dios Es omnipotente Omnisciente Y omnipresente En Salmos Capítulo 139 Aquí nos habla El hombre de Dios Lo siguiente Escuche Para que usted Conozca también Quien es Dios Ya Dios Por si acaso No es Aleluya Un ídolo Que está pegado En la pared No Ese no es Dios Es Dios Para los hombres Son Dioses De los hombres Pero son Dioses Con minúscula Dioses Que no salvan Ni libran De la tribulación A nadie El Dios A quien servimos Aquí en Iglesia Pentecostal La cosecha Es un Dios Todopoderoso Ya Que hace salir El sol Para buenos Y malos Que envía La lluvia Temprana Y la lluvia Tardía El Dios Que Hizo los cielos La tierra El mar Y todo lo que En ello hay Y lo hizo Gloria a Jesús Con su poder A través de su palabra Él mandó Para que se haga Los cielos La tierra Y todo lo que hay Y así fue hecho A su nombre Y escuche lo que dice Aquí en el Salmos Capítulo 139 Versículo 1 En adelante Omnipresencia Y omnisciencia De Dios Oh Jehová Tú me has Examinado Y conocido Tú has Conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos Mis caminos Te son conocidos Pues aún No está La palabra En mi lengua Y he aquí Oh Jehová Tú la sabes Toda ¿Se da cuenta o no? Eso es lo que Les estoy diciendo Pues que ni aún Nosotros hemos Hablado algo Pero Dios ya lo sabe Lo que vamos a hablar De aquí más tarde ¿Entiende o no? Él lo conoce Porque Él es Omnisciente ¿Entiende? Él es Todopoderoso A su nombre Gloria al Señor Él conoce Nuestro salir Nuestro entrar Todo lo que nosotros Hacemos Aleluya Él conoce Lo que pensamos Usted está aquí En la casa de Dios Aleluya Yo no sé Qué estará pensando Ya Pero Dios Sí lo conoce Gloria al Señor Él lo conoce Si usted está Atendiendo aquí A la palabra de Dios O su mente Sus pensamientos Están en otra cosa Él lo conoce Amén Y si nosotros Queremos alcanzar La bendición De parte de Dios Queremos reunirnos Para alcanzar bendición Nuestros pensamientos Deben de estar En Dios ¿Entiende? Nuestros pensamientos Deben de estar En Dios Y debemos de estar En la casa de Dios Con un corazón Limpio Agradándole a Dios Porque muchas veces Viene la persona Pero no viene a buscar A Dios De todo corazón Viene a buscar Muchas veces Otras cosas Aleluya Viene persiguiendo A otra persona Gloria al Señor Para hacer cosas Que no debería hacer Y eso Dios No se agrada El hombre No lo conoce Pero Dios Sí lo conoce ¿Entiende? O muchas veces Viene a la casa De Dios Para perturbar A las personas Que se congregan De corazón Aleluya Para buscar a Dios Viene a perturbar Los Aleluya Otros para llevarlos A su otra iglesia Aleluya Otros para Contradecir A lo que el hombre De Dios Está hablando Para contradecirle A la palabra De Dios A su nombre Y sepa Que Dios Lo está conociendo Y Dios Lo está mirando Piensa que Se está ocultando Del pastor Claro Del hombre Se puede ocultar Pero de los ojos Del pastor De los pastores Que es Jesucristo No se puede Ocultar Nadie A su nombre Jehová Tú me has Examinado Y conocido Tú has Conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Has entendido Desde lejos Mis Pensamientos ¿Cuál serán Nuestros pensamientos? Si nuestros Pensamientos Son malos El Señor El Señor Nos dice Deje El impío Su camino Y el hombre Inico Sus pensamientos Y vuelva Hacia Jehová Hay esperanza En el Señor Jesucristo De cambiar Nuestros pensamientos Cínicos Cínicos Por los pensamientos De Dios 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 No se agrada De los malos Pensamientos Dios No se agrada De esas cosas Cuando la persona Piensa en cosas Malas Dios No se agrada Y Dios Y Dios Le dice Deje El impío Su camino Y el hombre Inico Sus pensamientos Y vuelva Hacia Jehová El cual Tendrá Del misericordia Y al Dios Nuestro El cual Será amplio En perdonar Libro de Isaías Capítulo 55 En el Versículo 7 A su nombre ¿Qué más dice Aquí el hombre De Dios Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos Mis caminos Te son conocidos Pues aún No está la palabra En mi lengua Ya aquí Oh Jehová Tú la sabes Toda Detrás Y delante Me rodeaste Y sobre mí Pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mí Alto es No lo puedo Comprender Muchas veces Nosotros No podemos Llegar a entender La grandeza De Dios Porque Dios Es un Dios Grande Poderoso Y hace tantas Cosas Aleluya Que nosotros Nos quedamos Maravillados Si o no A su nombre A su nombre Luego sigue diciendo A donde Iré de tu Espíritu Y a donde Iré de tu Presencia Si subiera Si subiera A los cielos Allí Estás tú Aquí ya está Hablando acerca De la presencia De Dios La unipresencia De Dios Que Dios Está en todo Lugar Ya Arriba Abajo Lo profundo En lo alto Aleluya En todo Lugar Están los ojos De Dios Y el hombre De Dios Dice a donde Me iré De tu Espíritu Y a donde Huiré De tu Presencia Si subiera A los cielos Ahí está El Señor Ahí está Mirando Dios Y si en el Seol Hiciere Mi estrado Estará ahí Los ojos De Dios Mirando Ahí He aquí Allí Tú estás Aleluya A su nombre Si tomare Las alas Del alba Y habitar En el extremo Del mar Aún allí Me guiará Tu mano Y me asirá Tu diestra Si dijere Ciertamente Las tinieblas Me encubrirán Aún la noche Resplandecerá Alrededor de mí Aún las tinieblas No encubren De ti Y la noche Resplandece Como el día Lo mismo Te son las tinieblas Que la luz A su nombre Nadie Se puede esconder De la presencia De Dios Nadie Haga lo que Nadie Se puede esconder Dios Lo está mirando Este Donde esté A su nombre Los ojos De Jehová Dicen Proverbios Capítulo 15 Versículo 3 Los ojos De Jehová Están En todo lugar Mirando A los Buenos Y a los Malos Los ojos De Dios Nos miran A todos Sea cristiano O no sea cristiano Gloria a Dios Dios lo está mirando Y para que nos mira Para ver lo que hacemos Y para darnos El pago Conforme A nuestras Obras Para eso nos mira Pues Entiende Para darnos un día La recompensa Gloria al Señor Y que recompensa Nosotros queremos recibir Una recompensa buena O una recompensa mala Porque de que vamos A recibir recompensa Lo vamos a recibir Pero El que hace lo bueno Va a recibir Una recompensa Buena Y cual es esa recompensa La vida eterna Entiende Por hacer lo bueno Por tratar de vivir En el temor de Dios Guardar los mandamientos De Dios Guardar su palabra Vivir en el temor De Dios Estemos donde estemos Tratando de siempre Andando en el temor De Dios Aleluya Y recompensa mala Aleluya Para toda persona Pues que se muere En pecado Se muere Haciendo lo malo Y no Se arrepintió Antes de morir Lamentablemente Se pierde Aquella persona Y su recompensa Va a ser La condenación Eterna Primeramente Primeramente El infierno Y luego Después de que resucita Para dar cuenta A Dios Va a ser lanzado Al lago que arde Con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Por toda la eternidad A su nombre A su nombre A su nombre Gloria al Señor Entonces ya sabemos Pues que Dios Conoce todo Amén Y Jesús es Dios Jesús es Dios Y Él también Conocía A los hombres Aquí en el Evangelio San Juan Donde hemos leído Volvemos a San Juan Capítulo 2 Versículo 23 Dice Estando en Jerusalén En la fiesta De la Pascua Muchos creyeron En su nombre Viendo Las señales Que hacía Amén Muchos creyeron En su nombre En qué nombre En qué nombre Creyeron En el nombre Del Señor Jesucristo Amén No hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos Ser Salvos También dice La palabra de Dios Y en ningún otro Hay salvación Ya Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos Ser salvos La única salvación La podemos encontrar En Jesucristo El Hijo de Dios Que vino a este mundo Entregó su vida Por nosotros Aleluya Y al tercer día Y al tercer día Después que murió Resucitó Y está sentado A la diestra De Dios Padre Y desde ahí Está intercediendo Por usted Por mí Por toda la humanidad Aleluya ¿Quién vive? Entonces la gente Escuchando la palabra De Dios Y viendo las señales Creían en su nombre No solamente Por las palabras Ya Sino que dice Viendo las señales Que hacía La persona Debe de ser entendida Ya Porque ahora En estos tiempos Hay muchas Personas que hablan De Dios Ya Hablan de profecías Hablan de De la Biblia Hablan de muchas cosas Ya Pero no se le ve Ninguna señal De Dios ¿Y cuáles son Las señales? Aleluya ¿Cuáles son Las señales? Lo que dice San Marcos Capítulo 16 En el versículo 15 En adelante Por tanto Dice Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura El que creyera Y fuere bautizado Este será salvo Más el que no creyera Será condenado Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Hablarán nuevas Lenguas Tomarán en las manos Serpientes Y si bebieran Cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Esa es la señal Que no falla La sanidad El milagro Porque el diablo Porque el diablo También lo trata De imitar A través de sus instrumentos Ya El diablo Trata de imitar Ciertas cosas De Dios Pero hay una cosa Los ángeles Los ángeles que él contaminó Muchas veces Los brujos Los brujos Los judiceros Que son instrumentos Del diablo Hacen por ahí Ciertas cosas Pero para que hacen eso Para engañar No es que el diablo Pueda sanar Sino que Como él Te pone la enfermedad Simplemente Te lo quita Para demostrar A la persona Que le hizo un milagro Pero no Él no puede hacer milagros Él es astuto Te enferma Y para que la persona Cree en el brujo En el hechicero Simplemente le quita La enfermedad Aleluya Para que la persona Crea Que el brujo Lo sanó O que el diablo También sana A su nombre Gloria al Señor El único Que sana Es Dios Jesucristo Amén Él es quien Llevó Nuestras enfermedades Nuestras dolencias Y nuestros pecados En la cruz del Calvario Y por sus llagas Somos curados A su nombre Usted que no está visitando La casa de Dios Usted oyente del programa La voz de salvación Usted crea En un evangelio Con señales No se deje engañar Con las palabras Solamente Crea En un lugar Donde usted ve señales Y milagros Para que su fe En Dios No esté Fundada En la palabra De los hombres Sino en el poder De Dios A su nombre El apóstol Pablo Él predicaba El evangelio Con señales Y él En sus escritos Dice Ni mi palabra Ni mi predicación Fueron con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino Con la demostración Del espíritu Y de poder Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres O en las palabras De los hombres Sino En el poder De Dios En el poder De Dios A su nombre A su nombre Y a su nombre Muchos creyeron En su nombre Viendo las señales Que hacía Gracias a Dios Aquí en iglesia Pentecostal La cosecha Mucha gente Cree Viene a la iglesia A pesar de que Hacemos los cultos En el día Ya Aquí hacemos Los cultos En el día Ocho de la mañana Una de la tarde Los días de campañas Aquí en la sede nacional Se inicia A las siete de la mañana Y la gente viene Viene Aleluya Y por qué viene Porque Dios Lo trae Y por qué viene Porque aquí están Las señales Aleluya Al Señor Jesucristo También le seguían Las multitudes Por qué Porque veía Las señales Que hacían Los enfermos Aquí también En la iglesia Pentecostal La cosecha La gente viene Porque ve Las señales Los milagros Y sabe Que la iglesia Pentecostal La cosecha Es la iglesia Del Señor Jesucristo Aunque la palabra Muchas veces Es dura aquí Ya La palabra De Dios Muchas veces Es tosca Aleluya Pero es palabra De vida Eterna Amén Y la palabra Es la que cambia La que transforma La palabra De Dios Hay muchas iglesias Que le hablan bonito Le hablan palabras Rebuscadas Pero para qué Palabras rebuscadas Para alegrar A la carne Para que digan Qué bonito Predica ese pastor Qué linda Su palabra Aleluya Aquí No le predicamos Bonito Aquí le predicamos La palabra De Dios Y muchas veces La palabra De Dios Es dura Para el que Está haciendo Lo malo Pero es palabra De vida eterna Cuando la persona Se arrepiente Deja de hacer Lo malo Ya no le va a ser Dura Si no le va a ser Palabras Sazonadas Dulce como La miel Le va a ser La palabra Dulce como La miel A su nombre Cuantos pueden decir Gloria a Dios Quien vive Y a su nombre Le cuento Un testimonio Ya De repente Usted está Visitando Nos está visitando Aquí en la casa De Dios Para que sufre La mente De tantas Maravillas Que Dios Hace aquí Hace unos días Gloria al Señor Pidió Una persona Una visita A su hogar Que estaba enfermo Su papá Y estaba en cama No podía Levantarse No podía caminar Gloria a Dios Y ya desde hace Tres días atrás Ella ni podía Ni dormir Quería dormir Pero no podía Quería dormir Y no podía Y es algo horrible Cuando la persona No puede conciliar El sueño Tiene sueño Pero no puede dormir Es lo que le llama La ciencia humana Insomio ¿Ha escuchado eso o no? Cuando la persona Le da insomio Quiere dormir Pero no puede Y hay muchas veces A ese insomio Le da por muchas cosas Algunos por enfermedad Otro porque Tiene alguna preocupación Alguna cosa está pasando Y no puede dormir No puede descansar Y quien lo pone eso El diablo A su nombre Y ahí que pasó Pidieron oración A la iglesia Pentecostal A cosecha Se le envió A un hombre de Dios A un discípulo Del Señor Del Señor Y llegó a la casa Y cuando llegó El hombre de Dios Aleluya El hombre Estaba Bien dormido ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa Cuando Le encuentra El hombre de Dios Bien dormido? Gloria al Señor Milagro de Dios ¿Verdad? Aleluya Es el diablo Es el diablo El diablo Que le había Aleluya Puesto ese sueño Porque sabía Que el hombre de Dios Estaba llegando Para echar fuera Ese demonio Y le puso Sueño El diablo Para que no escuche La palabra de Dios Que le iba a hablar El hombre de Dios Oye El diablo Es bien astuto Mire Como cuando El hombre de Dios Iba a ir Ahí el hombre Se queda dormido Llega Llegó La hija Llegó el hombre de Dios Y la familia Que estaba esperándola Ahí en la casa Le dice Te fuiste a la iglesia De ahí un momentito Se ha quedado Bien dormido Aleluya Y como la esposa Por ahí Creo que era Medi incrédula Creo que ni quería Que lo Que lo molesten Ya porque estaba dormido Déjelo que descanse Mire como el diablo Lucha A su nombre Gracias a Dios Que el hombre de Dios Se dio cuenta Este es el diablo Le dijo a la hija Y a los que estaban Este es el diablo Para que el hombre No escuche la palabra De Dios Y reciba vida eterna Y también la sanidad Para su cuerpo Le hablaron al hombre Ya porque él había Pedido la oración Inclusiva Le hablaron Papá Le dijo a la hija Ya llegó el hombre de Dios Y se levantó el papá Abrió sus ojos Estaba Dice Estoy bien de sueño Le dijo a su hija Tengo mucho sueño Pero me voy a esforzar A escuchar la palabra de Dios Ya que el hombre de Dios Ha venido Y eso es muy bueno Cuando la persona Se esfuerza Se levantó Abrió sus ojos Estaba en cama Ahí Abrió sus ojos Y el hombre de Dios Comenzó a hablarle De la palabra de Dios Le presentó a Cristo Como un salvador Aceptó a Cristo Luego le oró Por su sanidad Y después de la oración El hombre se sentó En la cama Se sentó El hombre de Dios Le dijo amigo Párate Y camina En el nombre Del Señor Jesús El hombre Se levantó Se paró Y comenzó a caminar De allí para acá De allá para acá Sano Y curado Y la familia Se quedaron maravillados A su nombre A su nombre Pero mira Como es el diablo Astuto ¿No? Aleluya Le puso sueño De lo que no podía dormir Tres días seguidos Justo le pone sueño Ahí cuando el hombre De Dios Llega Ya Ahí estaba luchando El diablo Pues Ya Y utilizaba por ahí Alguna de la familia Déjelo No ha dormido Tres noches Está de sueño Que descanse Este es el diablo Le dijo el hombre De Dios Levántelo Para que escuche La palabra de Dios Aleluya Y la esposa Del hombre Que estaba enfermo Era incrédula Y estaba enferma Inclusive ella también Gloria al Señor Mira Y cuando vio Que su esposo Comenzó a caminar Allá para acá Sano y curado La mujer creyó Dijo Hermano Yo también estoy enferma Óreme también El hombre de Dios Le oró Y quedó también Sana y curada Y ambos recibieron La bendición De parte de Dios Y a su nombre A su nombre Pero para recibir La bendición de Dios Hay que esforzarse pues Y también Conocer como el diablo Trabaja El diablo es astuto Lucha Trabaja para nosotros No alcanzar Primeramente La salvación Del alma Y segundo Las bendiciones Que Dios tiene Ahí están Los milagros Las sanidades Y todo lo que Dios Tiene para nosotros Entiende o no Porque Dios Tiene muchas cosas Para nosotros Pero quien Se encarga De robarnos Las bendiciones El diablo Dice la palabra De Dios En segunda Epístola De San Juan Apóstol En el versículo 2 Amado Yo deseo Yo deseo que tú Seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Ese es el deseo De Dios El deseo Del diablo ¿Cuál es? San Juan Capítulo 10 Versículo 10 El ladrón No viene No viene Sino para Hurtar Matar Y destruir Ese es el deseo Del diablo Propósito de Satanás Y sus demonios Y el deseo De Dios Es que nosotros Tengamos salud Que prosperemos Y que nuestras almas Tengan vida eterna A su nombre Y a su nombre Gloria al Señor Usted que también está enfermo Tenga confianza Tenga fe No dude Ya Ponga su confianza En Dios El diablo es astuto De una u otra manera Trata de robarle la bendición Aquí también mucha gente Le roba la bendición ¿Cómo? Poniéndole distraimiento A la palabra de Dios Poniéndole duda El diablo Trabaja en el pensamiento Tu enfermedad Es incurable Lleva mucho tiempo Has ido al médico Al brujo Al hechicero No te han podido sanar Ya tú te vas a morir así Y ahí está con esa duda Y por eso que muchas veces Dios no obra Ya Y Dios conoce los pensamientos Ya hemos leído Que Dios los conoce Y si Dios conoce Los pensamientos Que usted te en duda No va a recibir nada De parte de Dios Pero si usted Rechaza esos pensamientos Lo echa afuera Al diablo En el nombre del Señor Jesús Y usted cree Usted va a recibir El milagro De parte de Dios Amén A su nombre Aquí Y seguimos leyendo Aquí en San Juan Capítulo 2 Versículo 24 Dice Pero Jesús Pero Jesús No se fiaba De ellos Porque conocía A todos Aleluya Y esto también Hay que aprender Nosotros Ya No fiarnos De nadie No confiar En el hombre Ya En nadie Ya En el hombre No se confía Se confía Solamente En Dios ¿Por qué no se debe Confiar en el hombre? Porque el corazón Del hombre Dice Dios Que es engañoso Es perverso Y él lo conoce Pues A ver Habla su Biblia Para que usted sepa Por qué no se debe Confiar en el hombre Jeremías Capítulo 17 En el versículo 9 y 10 Libro de Jeremías 17 9 y 10 Y usted que no tiene Biblia Procure adquirir Una Biblia Si Es muy bueno Ya Adquiera una Biblia Compre una Biblia Ahí en la librería Hay Biblia de diferentes precios Desde 11 soles Para arriba Ya Para que usted también Lea la palabra de Dios Se entere De las cosas de Dios Alimente su alma Cada vez que usted Viene a la iglesia Traiga su Biblia Porque aquí le hablamos Lo que te ha escrito En la Biblia Nada más Aquí no le hablamos Huecas filosofías Aquí no le hablamos Enseñanzas de hombres Cuentos de viejas Aquí le hablamos Lo que Dios Dice En su palabra Entiende La palabra de Dios Eso es lo que le hablamos Aquí en iglesia Pentecostal A cosecha El que es de Dios Palabra de Dios Oye Y el que es de Dios También habla Palabra de Dios Solamente Ya su nombre Y ahora escuche Lo que dice aquí En Jeremías 17 Jeremías capítulo 17 Versículos 9 y 10 Engañoso Es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Versículo 10 Ahí está la respuesta Escuche Yo Jehová Que escudriño La mente Que pruebo El corazón Para dar A cada uno Según su camino Según El fruto De sus Obras Está claro ¿Verdad? Gloria al Señor Es por eso Que nosotros No debemos De confiarnos En el hombre Si leemos En Ahí mismo En Jeremías Capítulo 17 En el versículo 5 Hay maldición Para el que se confía En el hombre Así ha dicho Jehová Maldito el varón Que confía en el hombre Y pone carne Por su brazo Y su corazón Se aparta De Jehová Hay maldición Gloria al Señor A su nombre Entonces Por eso Que Jesús Él no se confiaba En el hombre Porque Él conocía Pues Lo que hay adentro ¿Entiende? Nosotros No conocemos Nosotros Vemos Lo de afuera Ya Lo exterior Pero lo interno Lo interior No lo sabemos Muchas veces Por fuera Se puede mostrar La persona Muy amable Muy cordial Muy bondadoso Ya Por fuera Y por dentro Que no lo conocemos ¿Cómo estará? ¿Quién lo conoce? Lo de adentro Dios El Señor Jesús Conocía Lo que había dentro De los escribas Y fariseos Y lo que había dentro De los escribas Y fariseos Aleluya Eras Cosas malas Cosas inmundas Por eso Que el Señor Jesús Les reprende San Mateo 23 Abra su Biblia San Mateo Capítulo 23 En el versículo 25 Escuche lo que le dice Señor Jesús A los escribas Y fariseos Que por fuera Se mostraban Aleluya Limpios Ya Pero por dentro ¿Cómo estaban? ¿Quién lo conocía? Dios Y Dios les dice El estado La situación Interna De los fariseos Y escribas Ya su nombre Dice Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque limpiáis Lo de afuera Del vaso Y del plato Pero por dentro Estáis llenos De robo Y de Injusticia Fariseo Ciego Limpia primero Lo de adentro Del vaso Y del plato Para que también Lo de afuera Sea limpio Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque sois Semejantes A sepulcros Blanqueados Que por fuera A la verdad Se muestran Hermosos Mas Por dentro Están llenos De huesos De muertos Y de toda Inmundicia Así también Vosotros Por fuera A la verdad Os mostráis Justos A los hombres Pero por dentro Estáis llenos De hipocresía E iniquidad A su nombre ¿Quién lo conocía? Dios Jesús Conoce A todos Los hombres Y él les dice La situación Como se encontraban Los escribas Y fariseos Por fuera Se mostraban Hermosos Pero por dentro El Señor Jesucristo Le dice Estáis Así Así Y así Y a su nombre Y como estaremos Nosotros Aleluya Por eso Siempre hay que pedir Al Señor Que tenga misericordia Que nos limpie Nuestro corazón Porque el único Que quien puede Limpiar nuestro corazón Lo interno Lo interior Nuestros pensamientos Es Jesucristo Cuando nosotros Venimos a él Y dejamos De hacer lo malo A su nombre Él promete Limpiar Él promete Cambiar Nuestro corazón Dice el Señor Quitaré Ese corazón De piedra Y pondré Un corazón De carne Y pondré Mi espíritu Dentro de vosotros Para que andéis Y guardéis Mis preceptos Y los pongáis Por obra Libro de Ezequiel Capítulo 26 36 Capítulo 36 Versículo 25 En adelante Y a su nombre A su nombre ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Aleluya Gloria al Señor Entonces Dios conoce Pues Por eso que Él no se fiaba ¿Ya? A veces al Señor Jesús Lo querían Tildar De mentiroso ¿Ya? Le querían Enseñar al Señor Jesús No, lo que tú Estás hablando No es así ¿Qué había pasado? En una oportunidad El Señor Jesús Había sanado A una Mujer Que estaba Con flujo De sangre Ya Gloria al Señor Esta mujer Había estado Enferma Muchos años Había ido De médico En médico Y no había Podido sanar Antes Le iba Peor Su enfermedad Y cuando Oyó que Jesús Estaba pasando Por aquel lugar Ella dijo Entre Entre sí En su pensamiento Dijo Si yo Tan solamente Tocare El manto Del Señor Seré salva Aleluya Y ahí ¿Qué pasó? Ella fue Había gran multitud Y ahí Ella se acercó A donde el Señor Jesús Y por detrás Tocó El borde De su manto Solamente Tocó El borde De su manto Y ya Y luego Siguió caminando Entonces El Señor Jesús Hasta donde Con la multitud Él sintió Que había salido Poder Y Preguntó A los que con Él estaban Y ahí estaban También sus discípulos ¿Quién tocó Mis vestidos? Aleluya Y los discípulos Le dijeron Maestro ¿Ves que la multitud Te aprieta Y dices ¿Quién ha tocado Mis vestidos? A su nombre Y el Señor Jesús Le dice Alguien ha tocado Mis vestidos Porque he sentido Que ha salido Poder de mí A su nombre Gloria al Señor Él lo conoce Todo Él sabía Quien le había tocado Ya Pero él pregunta Así Para ver Cómo es La reacción De los hombres La reacción De los discípulos ¿Cuál fue? Contradecirle Al Señor Jesucristo Pensando que Jesús Estaba mal Enseñarle Al Señor Jesucristo Al Señor Jesucristo Nadie le puede Enseñar Él más bien Nos enseña A nosotros ¿Entiende o no? A su nombre Y también Y también ¿Para qué Hace eso el Señor? Si él sabía Que la mujer Le había tocado ¿Para qué Pregunta? Para ver La sinceridad De aquella mujer Si era Sincera O no ¿Entiende o no? Ahí hay muchas Cosas Aleluya Que aprender Y dice la Biblia Que la mujer Al verse Descubierta Su misma Conciencia Al verse Descubierta Que Aleluya De lo que había Pasado Entonces Ella dice Que se acercó Don el Señor Jesús Temblando ¿Ya? Y Humillándose Y dijo Señor Yo he tocado Tu manto Y le Y le habló Porque lo había Hecho Aleluya Yo dije Si tan solamente Tocare Tu manto Seré salva Entonces Entonces el Señor Jesús Viendo La humillación De la mujer Y viendo Lo que había Pasado El Señor Le confirma Le dice Mujer Hija Tu fe Te ha salvado Ve En paz A su nombre Eso usted Usted lo puede Encontrar En San Marcos Capítulo 5 Versículo 25 Ahí usted lo puede Encontrar Eso Entiéndono Porque Jesús Conoce todo Pues Él lo conoce Todo Él sabía Él Sentió Que había Salido Poder Él No había Visto La persona Quien La había Tocado Pero Él Si Lo conocía Entiéndono Aleluya Pero Para darnos Ejemplo Y para Enseñarnos El Señor Jesús Hizo Todo eso Preguntó Primeramente Quien Le ha tocado A su Nombre Gracias a Dios Que la mujer Fue sincera Se humilló Delante de Dios Señor Yo He tocado Tu Tu manto Y lo hice Por este Motivo Estaba Enferma Mucho Tiempo Con Hemorragia Y yo Dije Dentro De Si Tan Solamente Tocaré Tu manto Seré Salva Y ahora Estoy Sana A su Nombre A su Nombre En otra Oportunidad Que pasó El Señor Jesús Estaba En un Lugar Predicando La Casa Estaba Llena Y en eso Trajeron A un Paralítico Que era Cargado Por cuatro Pero como No podían Hacerlo Ingresar A donde Estaba El Señor Jesús Ellos Se propusieron Hacer un Forado En el Techo Ya Los Los que Traían Al enfermo Y por ahí Descolgarlo Al paralítico Ya Porque la Casa Estaba Llena No podían Ingresar Con su Enfermo Pero Ellos Tenían Fe Y Muchas Muchas Veces La fe Es probada Ya Muchas Veces La fe Es probada Y Ellos Hicieron El forado Ahí Del Techo Y Descolgaron Por ahí Al paralítico Y el Señor Jesús Al ver La fe De Ellos Le dijo Al paralítico Hijo Tus Pecados Te son Perdonados San Marcos Capítulo Dos Versículo Uno Y adelante Ahí está Lo que les Estoy Hablando Hijo Dos Nueve Y cuarenta Y seis Minutos Corazones Aleluya ¿Quién Quién es Este Que puede Perdonar Pecados Si el Único Que Perdona Es Dios Y Jesús Conociendo Lo que Ellos Pensaban Les Dijo ¿Por qué Cabilay De esta Manera? ¿Qué Es más Fácil Decir Al Paralítico Tus Pecados Te son Perdonados O Levántate Y anda Pues para Que sepáis Que el Hijo Del Hombre Tiene Potestad En la Tierra Para Perdonar Pecados Le dijo Al paralítico A ti Te digo Levántate Toma Tu Lecho Y anda Y en Aquel Instante El Hombre Paralítico Se levantó Y comenzó A caminar A su Nombre Gloria al Señor Pero Jesús Lo Conoció Ellos No Lo Hablaban Los Fariseos No Hablaban Ahí Sino Estaban Ahí Cadilando En sus Corazones Y ¿Quién Lo Conoce? Dios Dios Conoce Todo Lo Que Nosotros Hacemos A su Nombre Aquí En San Juan Capítulo Dos Versículo Veinticinco Dice Y no Tenía Necesidad De Que Nadie Le Diese Testimonio Del Hombre Pues Él Sabía Lo Que Había En El Hombre Gloria al Señor Él Sabía Lo Que Había En El Hombre Y Él Lo Sigue Sabiendo Por supuesto Porque Él Es El Mismo El De Ayer El De Hoy Y El De Siempre A su Nombre Que Es Lo Que Debemos De Hacer Nosotros Para Ser Salvos Creer En El Señor Jesucristo Ya Y Limpiar Nuestro Corazón Fue De Toda Cosa Mala El Señor Jesús Dice Que Del Corazón Del Hombre Salen Los Malos Pensamientos Los Adulterios Las Fornicaciones Los Falsos Testimonios La Avaricia Sale Del Corazón Del Hombre Y Eso Es Lo Que Lo Que Le Contamina Al Hombre A Su Nombre Y Quien Nos Puede Limpiar Nuestro Corazón Es El Señor Jesucristo Amén Él Nos Puede Limpiar El Dios Dice Su Palabra Dame Hijo Mío Tu Corazón Y Miren Tus Ojos Por Mis Caminos Y Para Entrar A La Vida Eterna Hay Que Limpiar Nuestro Corazón Dice El Señor Bien Aventurado Los De Limpio Corazón Porque Ellos Verán A Dios A Vamos a Terminar En Ezequiel Ya Por Aquí Terminamos Capítulo 36 Versículo 25 Desde El 24 Vamos A ver A ver Ezequiel Capítulo 36 Versículo 25 Si está Bien Desde El 25 En Adelante Vamos A leer Ya Para Ver Que Lo Que Hace Dios Cuando Nosotros Entregamos Nuestro Corazón Para Él Aquí El Señor Promete Restaurar A Israel Ya Porque Su Corazón Del Pueblo De Israel Era Recto Delante De Dios Se Habían Contaminado Con El Pecado Pero El Señor En su Grande Amor Y Misericordia Les Promete Restaurar En El Capítulo 36 Hay Como Su Título Está Restauración Futura De Israel Les Estaba Anunciando Acerca De La Venida Del Señor Jesucristo Que Iba A Venir A Restaurar Las Cosas A Su Nombre Pero El Pueblo De Israel No Lo Conocieron A Su Salvador Aleluya Luego Luego Esa Salvación Se Traslada A Todas Naciones Gentiles Y Esta Promesa También Es Para Nosotros Hoy En Estos Tiempos Ezequiel Capítulo 36 Versículo 25 Dice Esparciré Sobre Vosotros Agua Limpia Y Seréis Limpiados De Todas Vuestras Inmundicias Y De Todos Vuestros Ídolos Os Limpiaré Os Daré Corazón Nuevo Y Pondré Espíritu Nuevo Dentro Carne El Corazón De Piedra Y Os Daré Un Corazón De Carne Y Pondré Dentro De Vosotros Mi Espíritu Y Haré Que Andéis En Mis Estatutos Y Guardéis Mis Preceptos Y Los Pongáis Por Obra Habitaréis En La Tierra Que De Vuestros Padres Y Vosotros Me Seréis Por Pueblo Y Yo Seré A Vos Otros Por Dios A Su Nombre Gloria al Señor Ahí está La Promesa De Dios Esparciré Sobre Vosotros Agua Limpia Y Seréis Limpiado De Todas Vuestras Inmundicias El Pecado Le hace Inmundo A la Persona Delante De Dios Pero Para Eso Aleluya Necesitamos Ser Limpios Ya Ser Lavados Aleluya El Pecado Por si Acaso No Sale Con Agua Ni Jabón El Pecado Sale Con Aleluya Con La Sangre Que Jesucristo Derramó En La Cruz Del Calvario Con Eso Sale El Pecado La Sangre Del Señor Jesús Nos Limpia De Todo Pecado A Su Nombre Gloria al Señor Esparciré Sobre Vosotros Agua Limpio Y Seré Limpiado De Todas Vuestras Inmundicias Y De Todos Vuestros Ídolos Os Limpiaré Os Daré Un Corazón Nuevo Y Pondré Espíritu Nuevo Dentro De Vosotros Eso Es lo Que Hace Dios Cuando La Persona Acepta A Cristo Como Salvador Ya Quita Ese Corazón Duro Ese Corazón De Piedra El Corazón Que No Lo Deja Buscar A Dios Ese Corazón Pecaminoso Inmundo Pervertido Y Le Pone Un Corazón De Carne Un Corazón Nuevo Para Que La Persona Con Ese Corazón Que Dios Le Da Pueda Buscarle A Dios Por Eso Que La Persona Cuando Ya Acepta Cristo Y Dios Le Cambie Ese Corazón Duro Y Le Pone Un Corazón Nuevo La Persona Va A Sentir Congregarse Va Va a Sentir Orar Ayunar Gloria al Señor Hacer lo Bueno Tratar De Vivir En El Temor De Dios Ya No Va a Hablar Malas Palabras Ya No Se Va a Pelear Con Su Prójimo Ya Ya No Va a Andar En Avaricias Malos Pensamientos Cosas Pecaminosas ¿Por Qué? Porque Dios Puso Un Nuevo Corazón Entiende Ese Corazón Pecaminoso Lo Arrancó El Señor Y Puso Un Nuevo Corazón A su Nombre La Persona Con Ese Nuevo Corazón Va A vestirse Normal Como Cristiano Si es Hombre Con Su Camisa Con Su Pantalón Zapatos Normales Si es Mujer Con Su Con Su Blusa Con Su Falda Con Sus Zapatos Normales Entiende Antes Se cortaba El pelo La Mujer Ya Cuando Viene A Jesucristo Y pone Un Nuevo Corazón Ya No Va A Hacer Más Esas Cosas Entiende Porque Por La Palabra De Dios Sabemos Que Dios Le ha Dado El Cabello A La Mujer Gloria al Señor En Lugar Del Velo Y Al Hombre Dice La Palabra De Dios Que Le Es Deshonroso Dejarse Crecer Su Cabello Antes Se Lo Dejaba Crecer Cuando Viene A Cristo Ya No Se Lo Deja Crecer Más Su Cabello Si No Anda Siempre Recortado Su Cabello Varonilmente A su Nombre Y Ese Cambio Hace Dios Cuando La Persona Viene A Cristo Y El Señor Le Da Un Nuevo Corazón Ahí Dios Hace Ese Cambio Entiende Gloria al Señor Y Le Va Dar Vergüenza A La Persona Como Era Antes Su Vida Antigua Le Va Dar Vergüenza Entiende Aleluya A una Mujer Que Antes De 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 Andaba En El Mundo Semidesnuda Y Ahora Que Ya Conociendo La Verdad Anda Vestida Correctamente No Mostrando Su Desnudez Gloria al Señor Le Va Dar Vergüenza Recordar Como Andaba Antes Entiende Que Así Yo Andaba Antes Mostrando Mi Cuerpo Mis Brazos Mi Aleluya Cualquier Parte De Su Cuerpo Así Andaba Yo Antes Aleluya Le Va Dar Vergüenza Y Por Que Le Da Vergüenza Y Antes No Le Daba Vergüenza Porque Antes Estaba Con El Corazón Duro Con Ese Corazón Pecaminoso Que No Tenía Vergüenza Para Hacer Lo Malo Pero Cuando Dios Puso Un Nuevo Corazón Entonces Ahí La Persona Va A Ver Bien Y Va A Ver Aleluya Que Lo Que Es Bueno Para Hacer Lo Bueno Y Que Lo Que Es Malo Para Dejarlo De Hacer A Su Nombre A Su Nombre Quien Le Hace A La Persona Que A Lo Malo Le Lame Bueno Y A Lo Malo Es El Diablo Porque Porque Su Corazón Pues Está Duro Para Dios Entiende Pero Dios Promete Darnos Un Nuevo Corazón Para Ver Las Cosas Bien Y Para Hacer Lo Bueno Y Para Entrar A La Vida Eterna Os Daré Corazón Nuevo Y Pondré Espíritu Nuevo Dentro De Vosotros Que Espíritu El Espíritu De Dios El Espíritu Santo Lo Que Habla En Efesios Capítulo 1 Versículo 13 En El También Vosotros Tiendo Creído En Él Fuiste Sellados Con El Espíritu Santo De La Promesa A Su Nombre Que Má Dice Y Quitaré De Vuestra Carne El Corazón De Piedra Y Os Daré Un Corazón De Carne Y Pondré Dentro De Vosotros Mi Espíritu Y Haré Que Andéis En Mis Estatutos Y Guardéis Mis Preceptos Y Los Pongáis Por Obra Habitaréis En En La Tierra Quería Vuestros Padres ¿A quién Le Dice Señor Al Pueblo De Israel Y Les Está Hablando De Una Tierra Terrenal Aquí En La Tierra ¿Ya? Pero Ahora ¿Qué nos Promete Dios? Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva ¿Verdad O No? La Nueva Jerusalén ¿Ya? Eso Es lo Que Nos Promete Dios Ya Y Ahí Vamos A Habitar A Este Mundo Lo Que Le Espera La Destrucción Le Espera Castigo Y Finalmente La Destrucción De Todas Las Cosas Que Hay Aquí En La Tierra Todo Lo Que Hay Va Terminar Consumido Porque Eso Lo Dice La Palabra De Dios Todos Los Elementos Ardientos Serán Consumidos Dice En Pedro Si No Me Equivoco Ya Su Nombre Y Para Los Que Nos Vamos A Salvar A Dónde Vamos A Habitar En Un Cielo Nuevo Una Tierra Nueva Donde Mora La Justicia Donde Hay Paz Solamente A Su Nombre Y Vosotros Me Seréis Por Pueblo Y Yo Seré A Vosotros Por Dios ¿Cuántos Quieren Ser Pueblo De Dios Digan Gloria a Dios Queremos Ser Del Pueblo De Dios Si Usted Que Todavía No Es Del Pueblo De Dios En Esta Mañana Acepte A Cristo Como Salvador Y Pase A Ser Del Pueblo De Dios Pase A Ser Un Integrante Del Pueblo De Dios Los Que Ya Somos Del Pueblo De Dios Sigamos Adelante Con La Ayuda De Dios Tratando De Vivir Aleluya En Paz Obedeciendo A Dios Guardando Su Palabra Perseverando Hasta El Fin Para Un Día Tener La Vida Eterna Y Habitar Con El Señor Jesús Por Toda La Eternidad Amén Todos De Pie Hasta Aquí La Palabra De Dios Vamos A Dar Gracias A Dios Todos De Pie Por Favor ¿Cuántos Pueden Decir Gloria A Dios No No Se Escucha A A ver Todos Gloria A Dios Todos Gloria A Dios Levanta Su Mano Diga Conmigo Gloria 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 A Dios Orando Todos A Dios Levanta Su Mano Gloria 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 Dios Aleluya 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 Señor Mi Dios Te doy Gracias Por Las Palabras En Esta Mañana Dios Mío Te Pido Que Nos Ayudes A Obedecer A Ponerlo Por Obra Dios Mío Danos Fuerzas Padre Libranos De Las Obras Del Enemigo Te Pido Señor Que Nos Ayudes Nos Limpies Con Tu Sangre De Toda Inmundicia De Toda Cosa Mala Y Ayúdanos Padre Para Poder Alcanzar La Salvación De Nuestras Almas Salva Los Que Están Aquí Presente Los Ollentes Del Programa La Voz De Salvación Gloria 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 Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Gloria Señor Quiero Orar Por Las Personas Que Quieren Aceptar A Cristo Y También Los Que Quieren Reconciliarse Con El Señor Los Oyentes De La Radio Que Nos Escuchen También Usted Quiere Aceptar A Cristo Ahí Donde Se Encuentre Yo Quiero Orar Por Usted Levante Su Mano Cierra Tus Ojos Diga Conmigo Señor Mi Dios Repita Señor Mi Dios Tu Palabra Y Creo Que Es Verdad Señor Jesús En Esta Mañana Te Acepto Como El Único Salvador De Mi Alma Creo Que Dios Padre Te Ha Levantado De Entre Los Muertos Señor Jesús Dale Vida A Mi Alma Cambia Mi Corazón El Corazón Duro Pecaminoso Cámbialo Señor Y Ponga Un Corazón De Carne Y Ayúdame A Obedecer Tu Palabra A Perseverar Hasta El Fin Para Ser Salvo Que Mi Nombre Este Escrito En El Libro De La Vida Y Mi Vestidura Este Blanca Y Resplandeciente Para El Día De Tu Venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gloria a Dios Aplauso Para El Señor Jesús Aplausos Gracias Aplausos Aplausos